Si buena gente en este tutorial vamos a ver como recuperar archivo borrado de un disco, en este caso un pendrive, utilizando una aplicación que se llama Foremost O como sea que se pronuncia, en verdad no se Para la prueba vamos a utilizar este pendrive Como ven esta vacio Vamos a ir a view, show hidden files para que vean que esta vacio Y de hecho lo voy a formatear Entonces, como ven les estoy mostrando mi home folder Mi folder de usuario para que vean Que no hay ningun sobre que diga output Cuando la aplicacion hace el analisis Y recobra los datos, los guarden en un folder que dice output y una fecha Para que vean que no hay folder hecho Como ven el pendrive ya formateo, esta vacio Vamos ahora A proceder Les voy a mostrar Vamos a ver el manual de la aplicacion Man, comando para ver los manuales Formos Formos Para que vean algunos formatos Que soporta algunos formatos de fotos Formatos de fotos, de videos, pdf, cifras Formos Para cerrar el manual utilizamos la Q Ahora vamos a ver En que parte es que monta el pendrive Con el comando mount Comando mount Y ahora Podemos ver aqui Que el pendrive Que se llama un gigabyte Que es este Esta montado en media dvsdc1 Pues ahi es que vamos a Buscar para hacer el analisis Comenzamos con el comando para usar la aplicacion Porque es una aplicacion terminal Sudo Formos Menos T mayoscura Que es la que le va a dar la fecha al folder de output Menos T Que va a dar la fecha al folder de output Menos T Menos T minoscura Que es lo que va a hacer Vamos a especificar ahi Que formato De De El archivo es el que queremos buscar Menos I Y ahi vamos a especificar Donde es que la aplicacion va a buscar Que en este caso seria Def dvsdc1 Que es el pendrive Que como vimos ahorita Lo buscamos utilizando el comando mount Ahí esta Que se vamos a acercar para que vean Que el comando mount El comando Comenzudo Nombre del programa Menos T mayoscura Para la fecha Menos T para especificar el formato Menos I Donde monta el disco Corremos Corremos la aplicacion A pedir el password Y ahi esta procesando la informacion Pero esperala que la aplicacion haga su trabajo No Asimil No Ni Ni Nh Que Ne No Ni 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 Gracias por ver el video. Como ven ya termino la aplicación de hacer su trabajo, vuelvo a demostrarles el folder de home para que vean que ahora existe folder de output con la fecha, no podemos entrar porque hay que desear el root para ello, vamos a ir a terminal, a escribir su don autilus, y vamos a volver al folder del home para que vean el folder jpeg y ahi dentro estan las fotos que se supone que estuvieran dentro del pendrive, ya que vean mi wallpaper esta aqui metido, y para que vean que el pendrive esta vacio, bueno espero que el tutorial les haya sido de utilidad, no olviden comentar. Gracias. 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 Gracias.